El mundo se me opaca, la vida es medio ingrata En otras dimensiones voy fumando de la mata Esperando a la flaca, mientras que se destaca Mi mente contando todo lo que el cora relata El mundo se me opaca, la vida es medio ingrata En otras dimensiones voy fumando de la mata Esperando a la flaca, mientras que se destaca Mi mente contando todo lo que el cora relata En la vida tienes que marcar siempre las diferencias Si obras mal entonces a tener las consecuencias Muchos que están falto de conciencia Solo por la puta indiferencia Vos es diferente, no le pare pola a la gente Que te critica solo porque ellos quieren verte bien jodido Solo déjalos en el olvido A todos esos putos mal nacidos Mi mente se me estresa, pero escucho luego en mi oreja Un demonio que a mi me aconseja Me dice vivir la vida porque la vida nunca se hace vieja Y si no la vivís es porque tenés mente pendeja Y si no la vivís es porque tenés mente pendeja Mi pena se me cambia jera Bajo efectos de talones Soltando patadones que te impactan en la cara Son como las balas de metralla Lo que pone la mente en esta vida Con todo se batalla Desde lo sentimental Hasta lo material Depende de vos Que lo sepa llevar Todo cambia cuando comienzas a actuar La crítica no te va a ayudar Menos afectar Dejaselo al tiempo Él lo va a borrar Los años de camino en mi vida Me han enseñado Esto es ponerse vivo Que muchos ya se han ido Por caminar dormido Esta es lo que haga No es lo prometido Lo dicen por ahí El que se fuerza Será bendecido Valora el sentido de la vida Que no está perdida Todo esto termina cuando en la caja Te dan la despedida Simón Te dan la despedida El lunático La pose es en tinieblas Yeah El mundo se me opaca La vida es medio ingrata En otras dimensiones Voy fumando de la mata Esperando a la flaca Mientras que se destaca A mi mente contando Lo que el cora le relata Todo lo que el cora le relata Lo hace en el silencio Siquiátrico Los guerreros Hoy en lucha Buena gloria Los tiempos son finales Sigue lucha por tu sueño Del presente y del futuro Ten en claro Sos el dueño Rap real Rap consciente Directo Para tu mente Simón Ja 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 Solo guacha Solo escucha Locotes Trifirmotes Que seguimos en la lucha Ja ja Simón El psiquiátrico record Inspiraciones callejeras Simón 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 Gracias.